Para que sufrir, para que sufrir, para que después, gracias. Porque yo, que no es amor, todo esto que sentimos, y que deseo, y que es cosa del niño, todo ese amor perdido. Otra vez, otra vez. Porque yo, que es cosa del niño, que no es amor, todo esto que sentimos, y que deseo, y que es cosa del niño. Todo ese amor perdido. Bueno, bueno, amor prohibido. Porque yo, que no, no soy tu marido, que no es amor, todo esto que sentimos, y que deseo, y que es cosa del niño, todo ese amor perdido. Porque yo tengo, que no es cosa del niño, que no es amor, todo esto que sentimos, y que es cosa del niño, todo ese amor perdido. Porque yo, que no es cosa del niño, todo eso que sentimos, y que no es cosa del niño, todo ese amor perdido. 3, 3, 2, 3... Dale, dale... ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Eso te dijo ella. ¡Puerto Rico! ¿Se da sorpresa? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Déjame! ¿Me entiendes? ¡No! ¡No importa! ¡Sí, chiquit! ¡Espera que estás fuera de la olla! ¡Tú chiquit! ¡No! ¡Vamos! ¡Ah, qué lindo! ¡Ah, qué lindo! ¡Cervecitas! 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 ¡Claro! ¡Vale! 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 Hora de la chicha venezolana. Chicha venezolana. Vamos a la orden. ¿Quiere probar? ¿Qué es esta? Es una bebida con un alimento. ¡Ah, sí, licera! ¡No! No, chicha. Chicha venezolana. Chicha venezolana. Es el avance de pasta. Rico. Este tiene leche. Sí. No le gusta la leche. Me encanta, pero no puedo. Y no, con mucho gusto. Pero rico, muy rico. Sí, es muy rico. ¿Qué parte de Venezuela tú viviste? En Ciudad de Ojea, Estados Unidos. Ah, no conozco. Yo conozco Caracas y Maracaibo. Bueno, Maracaibo. Maracaibo, después del puente, en Ciudad de Ojea. Ah, ok, ok. Es el mismo estado, Zulia. Súper. Hay mucha gente de esta parte viviendo en Barranquilla. Sí, se le queda más bien. Como así. Sí, yo conozco Barranquilla muy bien. Y Soledad. Soledad. Sí. Y este tuyo. De una amiga. De una amiga. Estamos en sociedad. Sí. Pero aquí estamos a la hora. Gracias. Chao. Y me dijo, venga mañana. Tres pares de medio por solo 5 mil pesitos. El restaurante y el hotel de todos. 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 ¿Cuánto vale? Cinco mil. Cinco mil pesos. Gracias, mi amable. Cinco mil. Cinco mil. Cinco mil. Cinco mil. Hoy diverté cantinas, pa' mis penas ahora en mi voz Y calmar el dolor que estoy sintiendo Desde el día, entre ellas me marchó Ahí cuando vuelves, vienes que pasar Esa que otro hombre tiene la pobre Que estuvo en tus brazos y no valoraste Y ver lo importante que era cuando se fue Fuero de rabia al ver que fallé Llenando de gallos su tierno querer Matando el cariño de una gran mujer Y hoy me he venido Es una masa de ver Muchas gracias, no me diga Gracias por ver ¡Gracias! 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 ¡Gradia, muy mable! 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 Gracias, me amable. 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 Gracias. Gracias, me amable.